Muy bonito, estoy muy contento por sobre todo el resultado, que es lo más importante, el equipo la verdad que se ha visto muy bien, sobre el campo la verdad que ha estado increíble, la afición parecía que teníamos un jugador más y la verdad que es increíble este estadio como aprieta, como lo da todo por el equipo y la verdad que muy contento por el debut y sobre todo por el resultado. Para eso estamos los porteros, al final es lo importante, las que vayan fuera no meterlas y las que van dentro intentar pararlas y hemos tenido dos ocasiones que nos han creado un poco de peligro, pero prácticamente recuerdo solo dos tiros que han ido al centro y un tiro que ha sido un poco más escorado, que lo he visto bien, ha pasado por debajo de las piernas, no sé de quién ha sido, pero ha pasado por debajo de las piernas, lo he visto. Y bueno, he relacionado bien a tiempo y bueno, sobre todo eso, portería cero, que al final cuando tienes portería cero siempre sumas y es lo más importante para el equipo. Creo que tenemos muy buen equipo para disfrutar, gente muy joven, con mucho hambre, tenemos gente que lo da todo, además con este apoyo parece que damos el 300% y bueno, al final en Almería no hemos concretado las ocasiones y bueno, al final te llegan dos veces prácticamente porque no han tenido más ocasiones y te meten los dos. Pero bueno, aquí se ha visto un equipo un poco más sólido en defensa, no hemos regalado tanto y bueno, al final en segunda un error lo pagas caro y bueno, pues hemos estado muy sólidos y la verdad que con el ambiente este es increíble jugar así. Después de un año muy duro, dos lesiones, rotura de ligamentos del tobillo y rotura del cruzado de la rodilla un mes después de recuperarme del tobillo, pues la verdad que es difícil. Un año en blanco prácticamente con dos recuperaciones muy duras, pues la verdad que es complicado, se hace muy largo todo y bueno, volver a disfrutar de lo que más me gusta en un estadio así, pues la verdad que es increíble y dar las gracias a la afición por el apoyo incondicional.